El píloro hipertrófico, el píloro es el músculo que se encuentra en la parte cristal del estómago. Tiene tan solo 30 días de vida, ya sabe ser un luchador. Un neonato varón fue intervenido en una operación de mediano riesgo que duró alrededor de 45 minutos en el Hospital 2-2 de Tarapoto. El paciente fue diagnosticado con la patología estenosis hipertrófica de píloro. En esta enfermedad, los músculos del píloro no permiten que la comida entre en el intestino delgado, provocando vómitos intensos, deshidratación y pérdida de peso. Los bebés con esta enfermedad parecen tener hambre todo el tiempo y su tratamiento es a través de la cirugía. El cirujano pediatra Efraín Salazar Tito fue el médico quien estuvo a cargo de la intervención quirúrgica. Junto a él, estuvo la anestesióloga Alejandra Chonsandoval y se contó con la participación de licenciados de enfermería e instrumentistas capacitados en sala de operaciones, quienes con un trabajo en conjunto se pudo restablecer la salud del neonato. Es un niño de mediano riesgo, tiene un mes de vida. El problema es que el chico tiene un problema de vómitos explosivos frecuentes post-lactancia materna. Entonces se le ha hecho estudios de lo que es ecografía, biografía y se confirma que tiene un píloro hipertrófico. El píloro es el músculo que se encuentra en la parte cristal del estómago, que va a ser como un portero que permite el paso de leche al gluboreno. Pero en este niño ese músculo estaba hipertrofial y no permitía pasar leche materna del estómago al intestino delgado. Entonces lo que se ha hecho básicamente es una píloromiotomía de Rammsted para mejorar el tránsito gastro-duodenal. Para que el chico pueda alimentarse normalmente porque es paciente, generalmente lacta. Al cabo de unos días aquí se puede comenzar a vomitar en forma extensiva. Y se llega a deshidratarse y fallecer porque hay que decir descompensación de la bulemia interna. Entonces con la cirugía esta el niño ya va a comenzar a mejorar su tránsito de estómago al intestino y va a poder alimentarse normalmente en el transcurso ya de unas 12 horas. Asimismo, profesional de salud indicó que esta operación consiste en abrir el camino y mejorar el tránsito gastro-duodenal. Y así su alimentación sea normal. Es una única intervención y el paciente podrá alimentarse 12 horas después de salir de sala de operaciones, indicó el cirujano pediatra. Esta cirugía no dura mucho. Nosotros la vamos a hacer como algo de media hora, un poquito más de media hora. Nosotros vamos con un médico residente de cirugía general, que aquí el hospital es un hospital docente, y hacemos formación de residentes. Y con un estudiante que es médico residente operamos la cirugía de buena forma con la prueba de la cirugía. Nos han dado una cirugía a un niño como si fuera un neonato. ¿Esta operación de este niño ya va a estar recuperado o va a entrar en una nueva cirugía o ya va a ser subida normalmente? No, no, ya no va a entrar en ninguna cirugía más. Solamente se le va a dejar en NPO 12 horas. Vamos a empezar la tolerancia con el esquema pilórico, que es un modo de cómo debe alimentarse al principio del postoperado. Y todo va a ir, ojalá que todo vaya bien, gracias a Dios, porque la cirugía fue bien hecha. Gracias.